Muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañe, les damos la bienvenida a Noticiero Hechos. Estamos muy ansiosos de compartir con ustedes esta próxima hora y media de información. Hay mucho que brindarles de la información de último momento y por supuesto noticias internacionales. ¿Qué tal Lorena? Buenas tardes, siempre es un gusto poder compartir con ustedes lo más destacado a nivel nacional e internacional. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros y que nos siga también a través de las plataformas digitales. Comenzamos. Vitatoss, reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardén, presenta. Tenemos los detalles del inicio del año escolar en el sector privado del país. Se estima que un 30% de los colegios amplíen sus horarios. Más de 200 casas están dañadas en Nahuachapán debido a los sismos. Al menos 40 están totalmente destruidas. Los detalles se los presentamos a continuación. La cifra de desempleados subirá para este año de acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo. El número sobrepasa las 470 millones de personas. Durante el primer trimestre de 2023 iniciará un estudio que evaluará la incorporación de buses eléctricos y de gas natural comprimido y también la integración de un sistema de pago sin efectivo. En el estado de la Florida, una fiesta con motivo al día de Martin Luther King terminó en un tiroteo donde ocho personas resultaron heridas. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en un huento de Laboratorios Fardel. Pará y probá el efecto 4x4 de Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. Proba Vitatós en jarabe, de Laboratorios Fardel. Vitatós. Reduce los síntomas, refresca la garganta, disminuye las molestias, alivia tus pulmones. De Laboratorios Fardel. Presentó. Iniciamos con el detalle de los hechos. El sector educativo privado inició el año lectivo bajo la modalidad 100% presencial. El presidente de la Asociación de Colegios Privados se refirió a algunos cambios que prevén para este 2023. Para el inicio del año escolar 2023, de los colegios privados de El Salvador, bajo el lema de la mano de Dios. La Asociación de Colegios Privados de El Salvador dio inicio al año escolar 2023. Tres X y tengo dos X. ¿Los puedo operar entre ellos? Sí. Este año, los estudiantes recibirán clases 100% presenciales, tras la autorización del Ministerio de Educación. Algo que motiva a los alumnos, ya que aseguran que el aprendizaje en las aulas es mejor que con la modalidad virtual. El año pasado fue semipresencial, pero igual se siente el cambio de volver completamente a las clases presenciales. Creo que es un cambio para bien, porque quieras o no, es muy difícil trabajar en la modalidad virtual. Así que creo que es algo bueno. Estamos presencialmente, ya podemos hacer todo, podemos ver a nuestros compañeros, ya podemos hacer todas las actividades aquí y ya entendemos mejor las cosas. ¿Consideras que es mejor presencial las clases que virtual? Sí, porque cuando estamos en virtual a veces hay problemas de conexión, no se pone atención por estar con el teléfono o cosas así. Según el presidente de la Asociación de Colegios Privados, para este año la comunidad educativa será de 200.000 alumnos, lo que implica un leve incremento en la matrícula. La matrícula para este año 2023 en el 60% de colegios privados de El Salvador, esto es alrededor de unos 600 colegios por lo menos, han alcanzado la misma cantidad de estudiantes que teníamos en el año 2022 a esta fecha del año 2023. Hay un 20% alrededor de 200 colegios privados de El Salvador que tienen entre el 5 y el 10% de estudiantes más que han matriculado con referencia al año 2022. Javier Hernández dijo que en el 30% de los colegios tendrán una ampliación de horarios, pasando de 25 a 30 horas y prevén impartir un tercer idioma. En los colegios privados para ampliar un horario definitivamente que tiene que ser a base de inyección de finanzas, porque hay que pagar más docentes, hay que pagar más horas clases, hay que adecuar más instalaciones físicas, hay que tener digamos como un tiempo pleno más dedicado a esto. Sin embargo, los colegios que hemos podido ampliar nuestros horarios, vamos haciéndolo desde el principio del año. Y agregó que retomar la presencialidad le permitirá a los estudiantes mejorar el rendimiento académico, ya que identificaron deficiencias en algunas asignaturas, como en matemáticas y lenguaje. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y uno de nuestros canales aliados nos presenta un sondeo de precios de útiles escolares en el municipio de Chalatenango. En días recientes, el Ministerio de Educación anunció el inicio de clases para el año escolar 2023, indicando que los estudiantes deben presentarse a los centros educativos el próximo 6 de febrero, por lo que se consultó sobre los precios actuales de los útiles escolares en el municipio de Nueva Concepción. Tenemos de Cars, tenemos de los Paw Patrol para niños y hay también para niñas. Los precios andan entre 17, 18, 20, 22, más o menos así. Entre los cuadernos están diferentes marcas, tenemos Norma, tenemos Facela, contamos con Graphics, Escribe. Precios andan alrededor de 1.25, el más normal, de un espiral, de 1.50. Hay también cocidos que andan entre 3, 4.50 de la marca Escribe. E igual tenemos Escribe en espiral que andan entre 3.80, 4.60. Hay del pequeño también que andan alrededor de 2.75 cada uno. Pero también hay otros productos que son buscados previo al inicio de las actividades escolares para que los estudiantes estén completamente preparados. Al igual pues están los complementos, ¿verdad? Lapicero de 25 centavos hasta un dólar también. Lapice Facela a 25 centavos y los plumones, ya sea en estuche o individuales. Las sacapuntas tenemos desde el ambe metal que vale 25 centavos hasta algunas que son lápiz borrador sacapunta, 1.25. Los estuches a 75 centavos y también hay de un dólar. Al igual que los compas, ¿verdad? Los compas hay desde 75 hasta 1.25. El Ministerio de Educación también señaló que en este 2023 las clases serán en modalidad totalmente presencial y esta es la opinión de los padres de familia ante la decisión. Está bien porque los niños aprenden más y así cuesta más. Por lo menos en el mío me perdió el año porque yo pues poco sé y no les podía enseñar a los dos que tengo. Yo tengo uno de séptimo y el de segundo. Ajá, son bien difíciles, sí. Ajá, uno que no puede mucho pues cuesta más. Entonces para mí está excelente que vayan así los niños presencialmente. Pues que yo digo que es mejor porque estar presencial como que aprenden más al estar así en casa, encerrados. Porque uno que no ha visto las clases más antes, porque antes no estudiaba así, no sabe cómo ayudarles a ellos. Y ellos ya están más presionados. Que siempre hay que andar con precaución, ¿vea? Siempre hay que andar unos alcohol gel y ahí necesitas poner mascarilla y hay que poner. Sí porque están en grupo y algunos niños andan enfermos, ¿va? Por eso, por la protección de ellos, pueden usar la mascarilla. Quienes ofrecen útiles escolares mencionaron que este año tuvieron que incrementar los precios de los artículos y esperan en los próximos días las ventas mejoren ya que los alumnos tendrán que ir de manera presencial. Con imágenes de Gustavo Aquino para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. Y varias escuelas serán reconstruidas durante este 2023. De momento, la Dirección de Obras Municipales ya interviene en 10 de estas. Más de 480 centros educativos serán intervenidos por la Dirección de Obras Municipales durante este año como parte del proyecto Mi Nueva Escuela. Así lo detalló el titular Álvaro Ovirne y agregó que por el momento no se tiene el monto que se estaría destinando en la reconstrucción de estas escuelas. La Dirección de Obras Municipales va a estar construyendo todo lo que es la parte de infraestructura a nivel nacional. Son más de mil centros escolares que se van a estar interviniendo en este año 2023 y la Dirección de Obras Municipales lleva la construcción de 480. La reconstrucción es total. Hay escuelas que estamos demoliendo por completo, pues como lo hicimos aquí en el Puerto de la Libertad. Y hemos levantado una edificación de dos plantas con aulas totalmente nuevas, con área de biblioteca, juegos para niños, salón de usos múltiples. También estamos trabajando todo lo que es la parte administrativa para todos los docentes. Actualmente son 10 los centros de estudio en los que la DOM se encuentra trabajando. Estamos trabajando simultáneamente. El día sábado estuvimos entregando lo que era el centro escolar de la parvularia del puerto de la Libertad. Un proyecto que ya está terminado. Ya se lo fuimos a entregar a todos nuestros niños y niñas, a todos los estudiantes. Son más de 300 estudiantes que van a ser beneficiados solo con este proyecto de la escuela parvularia aquí en el puerto de la Libertad. Durante el año pasado, la institución destinó un aproximado de 235 millones de dólares para la ejecución de proyectos como el Plan de Bacheo, el cual se llevó a cabo en 144 municipios del país. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y en otros temas, también les vamos a comentar y sobre todo actualizar el reporte de los daños en los municipios de San Lorenzo y en Aguachapán debido al enjambre sísmico que ha obligado a más de una veintena de personas a buscar un albergue. Al menos 220 casas han sido afectadas y ya existen 28 personas albergadas. Esta es parte de la actualización de daños que han dejado los sismos en San Lorenzo y Aguachapán. La situación preocupa a decenas de familias que de momento esperan una respuesta. Actualmente tenemos 28 personas albergadas. Tenemos 8 albergues preequipados y establecidos en el municipio de Aguachapán y Santa Ana. Y tenemos una población en el albergue Casa Comuna de Las Chinamas de 28 personas. Son 13 adultos, 4 adultos mayores y 11 menores de edad. Tenemos más de 220 viviendas afectadas y hemos inspeccionado 180 viviendas el día de ayer. Hoy se continúan las inspecciones, pero el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas desde el día de ayer ya están haciendo trabajos de reparación. Al final del día hemos contabilizado ya 222 viviendas afectadas, 63 que podríamos mencionar con daños leves, 17 que definitivamente colapsaron y no son más habitables, ¿verdad? Y 142, que si bien es cierto, tienen algún daño, podría considerarse todavía como habitables. En cuanto a otros daños, le cuento que el total de deslizamientos que tuvimos en las zonas circundantes a donde ahora mismo se está desarrollando el enjambre sísmico han sido 20. Videgain detalló que se mantendrán las alertas estratificadas para los departamentos de Aguachapán y Santa Ana. Esto con el fin de prevenir que el impacto de los temblores sea mayor. Y es importante recordar que tenemos la alerta roja en el municipio de San Lorenzo y Aguachapán y alerta verde en el resto de municipios de Aguachapán y Santa Ana. Eso significa que hasta que no quitemos esas alertas, las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil continuarán dando todas las asistencias a cada institución de acuerdo a su expertise. Hasta la fecha se contabilizan más de 340 sismos, entre ellos los de magnitud 5.1 y 5.3 en la escala de Richter, con epicentro en San Lorenzo y que es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que no está asociado a actividad volcánica. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y uno de nuestros equipos viajó hasta el cantón El Jicaral, en el municipio de San Lorenzo, una de las zonas más afectadas por el enjambre sísmico. Las familias solicitan ayuda. Él es Manuel, quien muestra las grietas en las paredes de su casa hecha de bajareque y las tejas caídas, que también son el reflejo de más de 230 réplicas sísmicas en su hogar, ubicado en El Jicaral, en el municipio de San Lorenzo, Aguachapán, uno de los que se encuentra en alerta roja por una serie de movimientos telúricos ocurridos en las últimas horas. Esta misma situación se repiten en otras familias de ese lugar, quienes solicitan ayuda para restaurar sus viviendas. Se multiplica, pues, el tiempo y gastos, y uno a veces en la pobreza alcanza a sumergir los gastos. Entonces, si hubiera la oportunidad, pues, lo deseamos. Mira, aquí pidiéndole a Dios misericordia, lo único, va, que es el único que los puede ayudar, y ahí, pues, lo demás, ¿verdad? También he visto que las paredes de parte de sus viviendas están dañadas, están agrietadas. La mía se abrió, que con otro que venga se lleva todo el techo de adelante. Esta casa ya no está buena, así va, ¿sí? Y como yo no puedo trabajar, ¿sí? Yo solamente ahí la ayudita que me daba, ¿sí? Y yo no me ayudaba más cuando me daban la tercera edad. La protección civil mantiene activos los monitoreos y verificación de daños en viviendas. La alcaldía de San Lorenzo también habilitó albergues y la situación empeora y obliga a evacuar a las más de 70 familias del Jicaral y otras zonas vulnerables del municipio. Estamos ahí monitoreando y verificando donde hemos encontrado algunas afectaciones leves, unas moderadas. No tenemos viviendas colapsadas hasta este momento y ninguna persona lesionada. Eso nos da un buen margen y continuamos, pues, en las verificaciones en toda la zona, ¿verdad? Hasta encontrar, este, llegar a toda la población. Nosotros ya estamos habilitando lo que es un albergue temporal aquí en lo que es la casa comunal del municipio. Hoy por la tarde, pues, estaría adecuado ya con sus respectivos camarotes por si hubiese necesidad de trasladar algunas personas para acá. Hasta el momento no hemos visto esa necesidad tan fuerte, ¿verdad? Por ahora, una de las formas de resguardar la seguridad para los habitantes acá en el cantón El Jicaral, en San Lorenzo, es dormir de esta forma improvisada afuera de sus viviendas, pues, temen que se registre un sismo de mayor magnitud. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. También les comentamos que la ministra de Vivienda dio detalles acerca del trabajo que está realizando la institución en Aguachapán, específicamente con las familias afectadas por la actividad sísmica. Al menos 40 viviendas están totalmente destruidas y decenas presentan daños significativos en medio de una serie de sismos, según un informe presentado por la Municipalidad de San Lorenzo al Ministerio de Vivienda, quien ya está entregando ayuda para los afectados. Hemos comenzado con las que tienen escrituras, ya que les podemos llevar kits de viviendas permanentes. Anoche, bueno, desde la tarde se empezaron a entregar ya estos kits de viviendas. Este es un programa en que se entregan el total de los materiales de la vivienda y las familias ponen la mano de obra. Nosotros supervisamos la construcción y también el alcalde se ha comprometido a poder apoyar a las familias con el tema de construcción, pero a los que ya se les entregaron los materiales, ellos han dicho que van a poner la mano de obra. Según la funcionaria, no pueden entregar materiales de construcción si la persona no cuenta con una escritura del terreno donde estaba ubicada su vivienda, pero están censando para poder ayudarle. Pero se les va a apoyar con una vivienda que es un kit de vivienda temporal, sin embargo es bastante aceptable y bonita la vivienda y es la que le podemos entregar a esas familias que no tienen una escritura, pero por algún motivo tienen permiso de vivir en ese terreno y así es como se les va a apoyar a estas familias. Pero estamos trabajando todo el gobierno del presidente Bukele en apoyar a estas familias con reacciones prácticamente inmediatas que se les ha dado. El Ministerio de Medio Ambiente sigue reportando réplicas en la zona que podrían seguir causando daños en infraestructura, por lo que las instituciones siguen monitoreando el lugar. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. El Banco Centroamericano de Integración Económica estará ejecutando una cooperación técnica no reembolsable por 550 mil dólares recientemente aprobada por parte de la República de Corea del Sur. Los fondos serían utilizados para la modernización del sistema de transporte urbano de autobuses en la ciudad de San Salvador y se espera obtener una evaluación integral y la información necesaria que permita modernizarlo mediante la reestructuración de las rutas de buses y microbuses, así como también obtener recomendaciones en torno a la sustitución de flotas por unas más modernas y la factibilidad técnica y económica para la posible incorporación de buses eléctricos y de gas natural comprimido y también la integración de un sistema de pago sin efectivo. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. contra de empresas e instituciones que se han apropiado de cuotas laborales de sus empleados. Veamos más a continuación. Cerca de 2.000 empresas fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, por el delito de apropiación de cuotas laborales. De acuerdo a Castro, más de 100.000 empleados son los afectados. Los montos defraudados oscilan entre los 1.500 a 100.000 dólares. Traemos toda la información interinstitucional del Seguro Social, de las administradoras de fondos de pensión, de la superintendencia del sistema financiero y del sistema de pensión, a fin de garantizar que lo que este día estamos presentando son pruebas fehacientes y contundentes donde más de 100.000 trabajadores salen afectados porque no envían las retenciones legales. ¿A cuántas instituciones, empresas traemos a demandar este día? Cerca de 2.000 empresas e instituciones. El ministro de Trabajo sigue inspeccionando a las empresas de seguridad privada. Estas acumulan más de 100 expedientes que fueron presentados al Ministerio Público. Cerca de 100 empresas de seguridad que se han apropiado del dinero de los trabajadores y que venimos para que ya Fiscalía actúe y le presentamos toda la parte jurisdiccional, le presentamos todo el sustento legal, le estamos presentando documentos oficiales. Según el ministro, este delito no solo es administrativo. El artículo 245 del Código Penal señala que de encontrarse culpable a las empresas, las condenas son de 4 a 8 años de cárcel. Y una investigación de la Organización Internacional del Trabajo reveló que el empleo crecerá tan solo un 1% en el 2023 a nivel mundial. Walter Pérez es uno de los millones de salvadoreños que resultó afectado tras la pandemia de COVID-19, pues hace dos años perdió su trabajo y asegura que él todavía está dispuesto a laborar, pero hasta el momento no ha encontrado un empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, prevé que el desempleo a escala mundial aumente levemente en el 2023, en unos 3 millones, hasta alcanzar 208 millones de desempleados, lo que supone una tasa de desempleo mundial del 5,8%. Sin embargo, esa cifra alcanza a los 473 millones de personas desempleadas, cuando se incluye a las personas que desean trabajar pero no buscan empleo activamente. Desgraciadamente, pues me he rebuscado y no he encontrado desempleo. Yo no quería que el gobierno generara más empleo para los jóvenes, los que vean, que le dé prioridad a dónde hay necesidad de trabajar, porque uno, por lo menos yo quisiera ser parte del desarrollo de mi país, pero quisiera que se me arregla, soy una persona que tengo mis añitos, pero puedo trabajar, puedo agarrar una pala, puedo pintar, puedo agarrar cualquier cosita, puedo trabajar, puedo pegar las vidas, puedo hacer cualquier cosita. Su preocupación día a día es el alimento para sus tres hijos, pues todos los días sale a buscar una oportunidad para poder comprar el sustento para su familia. A Walter Pérez, debido a su edad, se le dificulta encontrar una plaza disponible. Además, la situación de las mujeres y de los jóvenes en el mercado de trabajo es particularmente adversa. A escala mundial, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza del trabajo alcanzó el 47,4% en el 2022, frente al 72,3% de los hombres. Esta diferencia de 24,9 puntos porcentuales conlleva que por cada hombre económicamente inactivo, hay dos mujeres en la misma situación. Por su parte, los jóvenes de 15 a 24 años de edad deben afrontar graves dificultades para encontrar y mantener un empleo digno. Su tasa de desempleo es tres veces superior a la de los adultos. Según la OIT, la desaceleración económica obligará a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal remunerados y carentes de seguridad social y protección social. Además, se prevé que en Asia y el Pacífico, así como en América Latina y el Caribe, el aumento anual del empleo se sitúe en torno al 1%, mientras que en América el aumento del empleo será muy leve o inexistente en el 2023 y se producirá un repunte del desempleo, según el citado informe. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y de acuerdo con un estudio realizado por el Sindicato de Empleadas Domésticas, la situación aún sigue siendo difícil para este sector debido a la pandemia por COVID-19, ya que muchas mujeres perdieron su trabajo sin recibir ningún tipo de indemnización y otras solo tienen un trabajo temporal. Otro problema que enfrentaron durante esta crisis sanitaria fue el no contar con un seguro social. mencionan también que más de 10 mil trabajadoras domésticas, solo el 2% de este recibe este beneficio, por lo que piden a las autoridades establecer el pago obligatorio de estas prestaciones a las empleadas y un salario mínimo. Porque el código de trabajo no regula ese trabajo, no regula el salario de las trabajadoras domésticas, ni regula las horas laborales de las trabajadoras domésticas, lo deja muy a la libertad. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer, porque en el código se plantea que las trabajadoras deben de acordarlo con su empleador o empleadora. Muchas veces las trabajadoras domésticas no tenemos ni acceso a seguro social, mucho menos a un salario mínimo. Sí, las prestaciones, tener acceso a la seguridad social, más que todo en esta vez, en el 2019, se dio como un apartado para que las trabajadoras domésticas puedan acceder al seguro, pero tiene que ser como a voluntad del empleador. Pasamos ahora a temas de seguridad y vamos a trasladar nuestra señal hasta la comunidad La Granjita, donde se encuentra la periodista Marcela Rivera, quien ha dado seguimiento a las medidas implementadas por las autoridades para erradicar la criminalidad. Marcela, buenas tardes. Coméntanos. Ya casi un mes de haberse implementado el cerco policial y militar acá en la comunidad La Granjita de San Salvador, hemos hecho un recorrido para constatar cómo se encuentra la situación y también hemos conversado con algunas personas que desde muy temprano se mantienen en este lugar y que han abierto ya sus negocios para brindar algún tipo de alimento para todos aquellos que de igual forma madrugan. Ellos aseguran que no han tenido ningún tipo de problemas y que incluso estas medidas deberían continuar, ya que se sienten más seguros al momento de movilizarse en esta zona. Lo mismo pasa también para los residentes. Escuchemos. Pues la verdad que está muy bien, pues hay más seguridad para uno como para los jóvenes. Yo lo miro bien, está bien. ¿Se siente más segura al momento de estar abierto su negocio? La verdad que sí. Más cuando venimos en la mañana nos sentimos más seguros. Pues vemos muy seguros, nos sentimos cómodos y satisfechos porque pues todo ha mejorado, ¿verdad? ¿Deberían continuar las medidas? Sí, deben de continuar porque si no se va a volver a desatar esto, pero ahorita estamos muy satisfechas. Sí, sí. Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿No han tenido ningún tipo de problema? No, no. Nunca hemos tenido problema, gracias a Dios. Recordemos también que son más de mil elementos de seguridad que se han desplegado en diferentes puntos, como este, en la comunidad La Granjita, en comunidad Tutunichapa y de igual forma en Soyapango, con el fin de garantizar la seguridad de todas aquellas personas. Eso sí, al momento de poder ingresar a esta comunidad, previamente la persona tiene que ser inspeccionada por los elementos de seguridad, tanto para los que vienen caminando como para los que ingresan con sus carros, esto para evitar el ingreso de algún tipo de ilícitos. Así la situación que les tengo con respecto a la comunidad de La Granjita, que como ya mencionaba, las personas se sienten más seguras desde la llegada de los elementos, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil. Marcela, muchas gracias por esta información. En otros temas, también les comentamos que fue juramentado el experto que va a analizar las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República en contra del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicolás Ernesto Angelucci, quien junto a su esposa, son actualmente acusados por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado por más de 6 millones de dólares, detectados en 16 irregularidades. Por enriquecimiento ilícito, el cual se le está reclamando la cantidad de, total de 6 millones 73 mil 438 dólares con 97 centavos, por en concepto de irregularidades comprendidas en su ejercicio como presidente del Banco Multisectorial de Inversiones del periodo del 1 de julio del año 2000 al 31 de mayo de 2009. Y la Fiscalía General presentó el requerimiento contra 8 personas excombatientes de la guerrilla por el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido en 1989. Según la investigación, la víctima fue sacada de su vivienda en el municipio de Victoria, Cabañas. Fue llevada a un campamento guerrillero donde fue torturada y luego asesinada. Los señalados son acusados de privación de libertad, asesinato y agrupaciones ilícitas. La audiencia fue programada para este próximo jueves a las 8 de la mañana. En otros temas, les comentamos que sobre la calle Arce y la 17 Avenida Norte se reportó este accidente de tránsito entre un pick-up de la ruta 46C y un pick-up con placas nacionales. Según el relato del conductor de la unidad colectiva, fue el otro quien no respetó la señal del alto del semáforo, ocasionando este percance. Sin embargo, las causas de este accidente continúan en vías de investigación y también, por otra parte, este hecho dejó lesionado a Sergio Sánchez, de 50 años de edad, quien se conducía en el vehículo con placas nacionales y fue trasladado a un centro asistencial por cuerpos de socorro. Este accidente de tránsito que ustedes ven en estos momentos en pantalla generó graves consecuencias que en el tránsito vehicular a los alrededores del centro de San Salvador y también fue informado debidamente en la emisión matutina de Noticiero Hechos. Bueno, yo venía sobre la 17 y venía en mi semáforo en verde. Me lo pasé y el del pick-up no respetó el alto, el rojo. ¿El del pick-up venía a intensiva velocidad? Sí, venía bien rápido. Por eso no tuve qué opción como para esquivarlo o frenar o no sé. Sí, yo venía lleno, pero gracias a Dios, ninguno. Porque ninguno se quedó, pues yo les pregunté, estaban bien y sí, esperaron otra unidad para irse. El único lesionado fue el motorista del pick-up. ¿Solo él venía en el pick-up? Solo él venía a esperar a tránsito para ver cámaras y todo, para ver culpas. Vita tos, el efecto 4x4, reduce, refresca, disminuye y alivia las molestias de la tos. De Laboratorios Fardel, búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Estamos de regreso. Muchas gracias por informarse a través de la señal de Canal 12. Y bueno, ha llegado el momento de nuestra sección Olores y Sabores, donde les vamos a invitar a conocer Chopper Food, donde vamos a ver la historia de este joven que vende pupusas de maíz negrito para superarse. Una historia que nos ha preparado el periodista Julio Guevara. El reloj marcó las 4 de la tarde y las llamas de esta cocina deben encenderse. Frente a ella, un salvadoreño cargado de sueños que prepara varios ingredientes para elaborar el platillo más buscado en este país, pupusas. ¿Quién dijo que los hombres no hacen pupusas? Se equivocó nuevamente y lo comprobamos aquí, conociendo a Juan Martínez. Varios días anduvimos buscando pupuseras, entonces no encontramos. Entonces, unos días que no estuvimos haciendo por lo mismo y pues tocó. Como a los salvadoreños, pues, si no encontramos, decimos, vamos a darle. Y pues hoy ya no nos salen cuadradas, ya nos salen redonditas. Como era de imaginar, no falta la persona que critica, pero eso es lo de menos para Juan. Por cierto, sus pupusas son completamente diferentes y se han ganado el respeto y aceptación de todos en Antiguo Cuscatlán. La razón, fácil. Aquí, en su negocio llamado Chopper Food, las pupusas son de maíz negrito. ¿Cómo lo ven? Mire qué delicia. Pupusas de 75 centavos de dólar que se han convertido en la sensación de lugar. Justo lo que se pensó desde el inicio. Pues, gracias a Dios, las personas han ido teniendo bastante, las han aceptado bastante bien. Pues, ahí las vienen, a veces piden una, ya media vez la prueba, ya dice, déme otra. Y así van ellos probando. Pero Juan Martínez no está solo en este emprendimiento. Lo acompaña a su inseparable amigo Eduardo Tobar. Ambos le dieron vida a estas instalaciones, que por cierto, lucen ambientalizadas de anime. Las paredes están cubiertas de póster, sticker y todo lo que tiene que ver con este estilo de animación de origen japonés. Es un sueño hecho realidad, aseguran los emprendedores, quienes desde hace varios años han luchado por salir adelante, apostándole a la comida. Creo que es un medio como para poder salir adelante y no depender de un jefe que te esté presionando. Y ya sabe uno que tiene que estar ahí porque, pues, es cosa que ya, que uno está creando para poder tener un futuro digno como salvador. Chopper Food está ubicado en la avenida Navas, podemos decir, a pocos metros atrás de la iglesia católica de Antiguo Cuscatlán. El olor de los platillos que aquí se elaboran alborota el estómago de todo aquel que pasa por el lugar. Y lo digo así porque, aparte de pupusas, también hay hamburguesas y otros platillos rápidos que, de igual manera, son elaborados por Juan y Eduardo. Pues, creo que es parte de un sueño que desde pequeño poder tener, bueno, me ha gustado la cocina, lo que es el anime. Entonces, andaba buscando cómo fusionar ambas cosas y fue ahí donde nace Chopper Food, que es prácticamente un sueño que estamos viviendo y luchando por él. Dos jóvenes soñadores que con gran sacrificio han podido levantar este emprendimiento. Ya han ganado clientes porque decidieron innovar recetas, pero además son preferidos porque mantienen precios accesibles. Aman la cocina y, cómo no, gracias a ella están cumpliendo varias metas. Y una de ellas es sacar a sus familias adelante, dejando atrás el que dirán. Más que todo en el caso de Juan, quien se ha convertido en el único y apreciado hombre que hace pupusas en antiguo Juscatlán. Por cierto, ¡qué pupusas más deliciosas! Buen provecho si usted albuerza a esta hora y, bueno, ahí vemos un poco la creatividad del salvadoreño al idear nuevos productos para el consumo. Sí, y, bueno, Julio Guevara, que siempre lo mencionamos, semanalmente nos presenta estas opciones, que son opciones muy creativas, como mencionan, deliciosas. Y que también ponen en cuenta el esfuerzo que pone cada salvadoreño en salir adelante. Por eso, Julio, pues siempre recomienda que si hay oportunidad de disfrutar esas pupusas, que lo hagan apoyando también a este joven que está haciendo este negocio llamado Chopper Food. Definitivamente, se ven deliciosas las pupusas. Pero bueno, vamos a pasar nosotros a otros temas, y es que más de la mitad de los salvadoreños aptos para votar son mujeres. Esto de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral. Conozca los detalles en el siguiente informe. El Tribunal Supremo Electoral afina los detalles para la celebración de los próximos comicios, donde se elegirán los cargos de presidente y vicepresidente de la República, diputado de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Es por ello que el ente colegiado reveló cifras de cómo estará compuesto el padrón de electores, el cual será dominado en su mayoría por mujeres. Y es que de acuerdo con el TSE, del total de votantes, el 52.5% son mujeres, lo que representa 3.210.006 electoras. En el caso de los hombres, se encuentran inscritos 2.908.941, lo que representa un 47.5%. En datos generales, hasta el 9 de enero de este año, el padrón está compuesto por 6.118.947 salvadoreños aptos para votar y está conformado por 3.377.065 personas de entre los 30 a 59 años. También por 1.574.699 salvadoreños de entre 18 a 29 y 1.159.955 adultos mayores de entre 60 a 99 años. Un dato a destacar es que de acuerdo con los registros, 7.228 ancianos de más de 99 años se encuentran inscritos en este padrón electoral. En cuanto al país de residencia de los electores registrados en el padrón del tribunal, el 89.92% o 5.502.505 viven en el territorio y 616.442 son salvadoreños en el exterior radicados en diferentes países. Cabe señalar que el padrón electoral cerrará el próximo 7 de agosto de 2023. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios. Y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad sobre salud mental y cómo las exigencias de la rutina diaria pueden llevarnos a veces a enfrentar ciertas crisis de salud mental. ¿Cómo evitarlas? Veamos el informe que nos ha preparado Rommel Hernández. La salud mental implica bienestar emocional, psicológico y social y al no contar con un equilibrio puede afectar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida y nos relacionamos con las demás personas. Y en muchas ocasiones, sin percibirlo, podemos estar dañándola a través de la ansiedad que puede vivirse desde diferentes problemáticas en las diversas esferas sociales. La ansiedad va a generar una serie de manifestaciones físicas que pueden ser aumento de tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento en la temperatura corporal, alteraciones en nuestros hábitos gastrointestinales, alteraciones de nuestros hábitos de sueño. Entonces, si se dan cuenta, todos estos fenómenos precisamente son problemas, no trastornos, pero sí problemas en nuestra salud mental, porque afectan nuestro habitual desenvolvimiento y nuestra capacidad para afrontar o para resolver situaciones de la vida cotidiana por el mismo aumento de tensión emocional que tenemos. Para poder superar la ansiedad y ver la vida con una salud mental equilibrada, existen lo que especialistas denominan estrategias de enfrentamiento positivo, que son recursos que cada individuo tiene para poder resolver los problemas. Hay cuatro que son bien fáciles de llevar a cabo. Uno, hacer ejercicio. El mejor ejercicio es salir a caminar por lo menos 30 minutos diarios en horas de no insolación. El segundo es el uso del tiempo libre. Normalmente las personas el tiempo libre lo usan para perderlo, pero cuando usamos el tiempo libre en actividades que son placenteras, es decir, algo que a mí me guste, hay gente que le gusta jardinería, hay gente que le gusta leer, etc., entro en estados de relajación y esos estados de relajación me permiten precisamente tener una mayor capacidad resolutiva. Tercero, el comunicarme con otros, una red social de apoyo. Cuando yo converso con personas que yo considero, me aceptan, comprenden, me apoyan, yo con estas personas me desahogo, eso me libera. Y por último, el fortalecimiento de la espiritualidad. Personas que son religiosas lo hacen a través de las normas que están propias del grupo al que pertenecen. Para los especialistas, cuando una crisis o un problema no es posible enfrentarlo a través de estrategias positivas, lo más recomendable es buscar círculos de apoyo en la familia o amigos. Y en caso de persistir la falta de control, lo más conveniente es acercarse donde un profesional de la salud mental, como lo son terapeutas, psicólogos o psiquiatras, para una adecuada orientación. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Para esas molestias intestinales te recomendamos colitisil. Es un producto de origen natural que te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando también la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian los malestares digestivos. Colitisil, producto de origen natural, te garantiza una buena digestión. Colitisil es de calidad Laboratorio Suizos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Llegamos hasta acá con la emisión de Hechos Tardes. Les agradecemos como siempre su sintonía y les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales. Será hasta mañana. Buenas tardes.